El que viene a Mazatlán tiene que cantar a huevo esta canción Es como una bendición Y de parte de todos los que somos, más de usted De toda la gente que gusta esta canción, gracias por esa hermosura Por esa joya de canción que el día de hoy ha sido un ícono de la música de banda Gracias Hombre, gracias La 30-30, mi compa, de la banda Malecón Papa Becerra Rocky La Elemental Bueno, todo el mundo La cantamos todos juntos, ok Ya viene el 14 de febrero, hay que dedicarla Se llama y dice más o menos así, de mi autoría Usted la conoce, venga ¡Vale! ¡Vale! Mira Mira Como ese loco Por ti Se va muriendo Y por eso Tomás Que hoy quiere Decírtelo Es como Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer Para conocer A quien tan desea Esa voz Quiero ser Quiero ser El amor Y de tu alma El calor Y de tu cara Y sentir Luz Luz Felicia ¡Vale, mero, venga! ¡Vale, mero, venga! ¡Vale, mero, venga! ¡Vale, mero, venga! Seré de ti Para amarte Hasta la ternidad Quiero estar Querida Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anerdo Por siempre Quiero ser El amor Y de tu alemán El calor Y de tu cama Y sentir Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Un placer Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh fail Eso Corta el abrazo Uh, uh ¡Adiós!